Bueno muchachos, esto es para que te tome tu cachanera Tres de la mañana yo la vi, oh, eh, eh Tres de la mañana yo la vi, oh, eh Mira que cuando la madrugada juega, deja el negro y la sojera El cansancio y la ronquera y lo que queda ayer Cachandera Cachandera Sigue, ey Perula con el corazón le llega el bombo que rompe la frontera La maraca